Y haremos un resumen de lo que considero lo más importante de este año. ¿Qué es lo más importante de este año? La huida de Evo Morales, la liberación del país de Evo Morales. Y uno podría hacer un recuento del año. Hicimos mes tras mes unos resúmenes que siempre demandan un esfuerzo de información, de comunicación, pero nada de eso es tan trascendental como un día, un día en la historia de este 2019. Y ese día fue el 10 de noviembre. Y me detendré a contarles qué ocurrió ese 10 de noviembre, porque hay un antes y un después en la historia del país, en la historia reciente del país, que se marca en esa fecha, que además era aniversario cívico de Potosí. Quiero empezar con la canción que caracterizó toda la temporada. Toda la temporada desde antes de las elecciones, con el 10 de octubre, el aniversario de la democracia, e inclusive antes con los grandes cabildos que precedieron al 20 de octubre, día de las elecciones y del descomunal fraude electoral instruido por Evo Morales y con el que pretendía quedarse en el poder. 10 de noviembre fue la fecha. Y durante todo este tiempo hicimos que esta canción nos acompañara como telón de fondo musical a todas las jornadas de lucha de todo el pueblo boliviano. Arrancamos entonces con resistir. El 10 de noviembre amaneció políticamente hablando muy temprano. Primero, en la madrugada se produce un intento de masacre que dejó cinco personas heridas a balas, cinco mineros, cinco cooperativistas, en Chayapata. Así comenzó un día en el que se derramó sangre minera que había sido precedido por los acontecimientos de Vila Vila también en el intento de los potosinos, mineros, cooperativistas, estudiantes que venían en una caravana de buses y que querían llegar a La Paz para reforzar la lucha en La Paz y que al final tenían que llegar para el gran festejo, la renuncia de Evo Morales pero que ni para reforzar la lucha ni para el festejo no los dejaron pasar. Fue el segundo debut de los grupos paramilitares vinculados a Evo Morales. Grupos armados que a punta de bala detuvieron la caravana de los mineros. Seis de las flotas, de treinta flotas, quedaron marcadas por ráfagas de disparos y en el suelo quedaron heridos, heridos a bala. Por suerte ninguno murió pero todos terminaron en emergencias en el hospital de Oruro. El día anterior además se habían tomado a catorce rehenes y habían desnudado, torturado y vejado a ese grupo de mineros entre los que había estudiantes también y dos jóvenes que fueron las que peor castigo recibieron de los abusadores armados que camuflados entre campesinos en realidad era un grupo de paramilitar dependiente de Evo Morales. Así empezó este 10 de noviembre. Pero la violencia, y me voy un poquito para atrás, había empezado cuando Evo Morales intentaba contrarrestar los bloqueos, las pititas, y no siempre pititas, había bloqueos más contundentes en todo el país. Antes de ese 10 de noviembre, 17 días de movilización contundente, una huelga general indefinida que arrancó tres días después de las elecciones, convocada por Camacho como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una huelga general que se va expandiendo por todo el país, movilizaciones en todo el país, salvo la ciudad del Alto. Es bueno esto mencionar. En el Alto, excepcionalmente, una federación de juntas vecinales intenta movilizar, pero las autoridades del Alto quieren mostrarse neutrales en el conflicto grave error político que permitirá luego que el masismo tome por asalto esa ciudad tan importante. Pero el resto del país es un hervidero con inmensas movilizaciones masivas, multitudinarias, unos cabildos que nunca antes se habían visto en el país. En todo lado, desde Guayaremerín, Tarija, Cobija, Trinidad, revuelta en todo el país, revueltas contra el MAS. Empieza un proceso de liberación de las ataduras políticas del MAS, pero está claro que el eje Santa Cruz, Cochabamba y posteriormente La Paz fueron el escenario de un gran combate en contra del fraude por la democracia. Una lucha que empieza pidiéndole la segunda vuelta a Evo Morales que pasa por pedirle las elecciones, nuevas elecciones y nuevo tribunal electoral y luego que termina pidiéndole simplemente la renuncia. Este es la constante de 17 en total, 21 días de lucha constante en todo el país. En ese periodo, Evo Morales usa la policía, gases lacrimógenos, balines, pero ya empiezan a aparecer las hordas masistas, grupos de masistas convertidos en grupos violentos que intentan el desbloqueo, que intentan normalizar la actividad del país, cosa que Evo Morales no va a poder ni siquiera usando la violencia, ni policial ni a través de grupos civiles armados paramilitares. Armados con palos, piedras, dinamita y finalmente armamento, simplemente armamento. El primer, podríamos decir que la primera víctima de una larga lista de heridos graves y de muertos empezó el 22 de octubre en la Plaza Baroa, cuando los jóvenes se reunían frente al tribunal electoral para protestar contra el fraude. Allí un garlic lacrimógeno lanzado desafortunadamente en el rostro de una jovencita de 16 años, le destroza el rostro y ella cae desmayada, por suerte no muerta, es llevada rápidamente a una atención médica, pero resultó ser Yaret, reitero, 16 años, hija de una colega periodista, Rosario Clavijo. Fue la primera que cae, la primera herida grave de una larga lista, por lo menos 200 heridos de mucha gravedad. El 30 de octubre, todavía estamos en octubre, el 30 de octubre aparece y debuta el primer grupo armado del masismo, que ahora se sabe está vinculado a francotiradores con larga escuela en Venezuela, gente vinculada al MRTA del Perú, a las FARC de Colombia. Bueno, todos se habían dado cita como una célula en Montero, Santa Cruz, en un intento de desbloquear los paros, los bloqueos que realizaban los cívicos, disparan y matan, disparan pero con certeza, disparan como disparan los francotiradores, a matar a la cabeza, al pecho, y allí mueren Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, que son los dos primeros que caen de una larga lista de 32 fallecidos en estas jornadas sucesivas de lucha por la democracia. El 6 de noviembre, el 6 de noviembre, cuatro días antes de la renuncia de Evo Morales, se producen enfrentamientos gravísimos en Cochabamba. Evo Morales había instruido ya a los cocaleros del Chapare ocupar la ciudad de Cochabamba armados de palos y de piedras, enfurecidos, pero no sólo cocaleros, sino el masismo de la zona sur de la ciudad de Cochabamba, ataca a los que están bloqueando la ciudad, Cochabamba está completamente paralizada, y allí son golpeados con tal brutalidad que terminan con muerte cerebral, Lindbergh Gutiérrez de 20 años, le destrozan la cabeza a pedradas, tiene fracturas en todo el cuerpo, y también queda herido Juan José Mamani Larico, que fallecerá por similares causas el 13 de noviembre, después de una agonía de una semana, pero los dos cayeron el 6 de noviembre, enfrentamientos brutales, es decir, se nota el ejercicio de una violencia tan desalmada, tan cruel por parte de grupos masistas que se convierten en grupos paramilitares, no solamente en una horda desenfrenada, sino que en medio de esa multitud masista que ataca como multitud, hay grupos armados, como les digo, estos grupos armados debutan en Montero el 30 de octubre, y luego van a reaparecer el 9 y el 10 de noviembre en la carretera Oruro-La Paz. El hecho más importante que va a anteceder a este 10 de noviembre se produce el 8, el 8 de noviembre, cuando el país está paralizado, ya las cinco fronteras del país están completamente bloqueadas por el transporte pesado, nadie entra, nadie sale, ni gente, ni mercadería. El puerto de Arica está rebalsando de mercadería porque no hay posibilidad de transporte hacia la ciudad de La Paz ni hacia otro punto de Bolivia. El 8 de noviembre en la tardecita empieza el motín policial, que creo que fue el acontecimiento que marcó la sentencia definitiva. Empieza en Cochabamba, en la unidad táctica de operaciones, habían estado reclamando la renuncia, no solo los policías, pero el último cabildo de Cochabamba, el segundo punto, pide la renuncia del comandante de la policía por su absoluta parcialidad con los agresores, los cocaleros, los masistas, y la policía era un cuerpo para proteger a los agresores y dejar y dejar indefensos a las víctimas que eran las personas que estaban defendiendo su bloqueo y que eran atacados por los grupos masistas. Y la policía no intervenía hasta que ya se había producido el ataque, intervenía después y esto había provocado la irritación, la protesta del pueblo Cochabambino, pero también de las bases policiales y pedían la renuncia de su comandante y el ministro de entonces, Carlos Romero, por supuesto, no aceptó dicha renuncia. Entonces, el ocho, el ocho, cuando empezaba a anochecer, todavía no se había entrado el sol, pero ese ocho, en esta unidad táctica de operaciones, los policías aparecen en el techo flameando la bandera boliviana y con un gran letrero que dice no al fraude. Se habían amotinado, se habían acuartelado. La forma de protestar de la policía se repliegan, todos a sus cuarteles y allí levantan la bandera boliviana que fue el símbolo de la resistencia, la bandera boliviana que fue el símbolo de la lucha por la democracia y de la lucha pacífica por la democracia. Ahí está la policía, uno no lo puede creer, motín en Cochabamba. Inmediatamente, como un efecto dominó, cada regimiento, cada cuartel, cada distrito policial empieza a pronunciarse y a replegarse. Continúa Sucre, pasa Tarija y finalmente Santa Cruz. Y cuando la policía de Santa Cruz se repliega, las cartas están echadas. Lo de Tarija fue conmovedor porque el comandante de la policía sale a encarar a la multitud que está frente a su comando y el comandante agarra el micrófono y dice, bueno, aunque me cueste, voy a decir esto. ¿Quién se cansa? Y la multitud, nadie se cansa, fue emocionante. Cuando vimos esas imágenes el país lloraba de emoción y bueno, el último fue La Paz. El último acuartelamiento ocurrió en La Paz. El Prado paseño estaba lleno de jóvenes, una multitud de jóvenes que estaba en todas las calles pero especialmente en la columna vertebral Mariscal Santa Cruz, El Prado, Avenida Arce y allí aparecen los de la UTOB ya sin ningún signo de agresividad a la gente como ya había habido el amotinamiento en el resto del país y ellos marchaban por la calle de su vida al frente del cine 16 de julio y del cine Monje Campero las chicas se le abalanzaban se colgaban del cuello de los policías la gente aplaudía en las aceras y ellos no decían nada se iban hacia la UTOB que queda cerca de la plaza Murillo y allí se replegaron eso fue todo eso fue todo el amotinamiento de la policía el 8 de noviembre el 9 el compás de espera el 8 en la noche después de estos acontecimientos en los cuarteles policiales Evo Morales no lo sabíamos pero Evo Morales se fue a Chimoré el palacio de gobierno el palacete de Evo Morales ya no le digo el palacio quemado en la plaza Murillo ahí no quedaba nadie los parlamentarios del MAS y todo el resto habían abandonado el hemiciclo y en el palacete de 29 pisos de Evo Morales no quedaba nadie el vacío de poder empieza el 8 en la noche el 9 no hay nadie en palacio de gobierno no hay nadie en la plaza Murillo nadie me refiero a las autoridades de gobierno ya habían abandonado el gobierno Carlos Romero estaba haciendo maletas en el ministerio de gobierno y empieza una ola de renuncias que esto es muy importante no solo la policía el propio los propios colaboradores de Evo Morales lo abandonan empieza la renuncia de el ministro de minería le sigue el ministro de energía y así sucesivamente el ministro de comunicaciones toma un avión a Madrid todos empieza empieza una una cadena de renuncias de diputados de senadores pero especialmente el poder ejecutivo el 9 el 9 eh acá de este cabildeo mandamos un un reportero José Manuel Barrios a a a la plaza Murillo y la plaza Murillo estaba en manos de los jóvenes de la resistencia todas las esquinas que son varias estaban tomadas por los jóvenes de la resistencia la policía al replegarse les había entregado a ellos la custodia de la plaza Murillo no entraba ni salía nadie dentro de la plaza Murillo y dentro el edificio del palacio de Evo Morales había absolutamente nada nuestro reportero le preguntamos a ver cuántos policías hay porque días antes Evo Morales había llenado la plaza Murillo de falsos de falsos mineros y había repletado de policías no quedaba nadie ni los falsos mineros ni los policías reportero de cabildeo dice salvo las palomas no hay nadie logró cruzar la barrera de los jóvenes se sentó en la plaza Murillo miró para todo lado no había absolutamente nadie dentro del parlamento estaba Rafael Quispe haciendo una huelga de hambre tomamos contacto telefónico con él y dice mire aquí no hay nadie me voy a acercar a la ventana no hay nadie no veo a nadie aquí no quedó ni el secretario ni el portero nadie silencio desde el 8 9 vacío de poder Evo Morales donde estaba en el chapare el 9 se produce la tragedia de Vila Vila el contingente de mineros quiere llegar a la paz cruza Oruro y es detenido a bala en Vila Vila fue el segundo debut de estos grupos paramilitares vinculados a Evo Morales los buses quedan como cacerolas por los disparos a bala hay 5 heridos de bala muy graves que son transportados hasta el hospital de Oruro eso es el 9 estamos hablando del 9 son las horas previas a este domingo 10 de noviembre que les decía empezó con la tragedia de Chayapata porque no pudieron cruzar no pudieron avanzar grupos camuflados entre los comunarios de Caracara no sabemos si será cierto pero eran unos disparos no pudieron avanzar el intentar llegar a la paz hubiera significado una matanza generalizada y eran 8 3 del día anterior y 5 que caen ese día 8 heridos a bala parecían que habían muerto esto provoca la indignación de Potosí y del país en su conjunto a las 6 de la mañana se conoce la publicación estamos en el 10 el 10 llegó el 10 de noviembre aniversario de Potosí el día el que sucedieron demasiadas cosas y que marcan como por fuego como con fuego la historia del país como le digo empezó con el derramamiento de sangre en Chayapata frontera Oruro-La Paz a las 6 de la mañana se conoce desde Washington el informe preliminar de los 31 técnicos que habían estado en nuestro país técnicos de la OEA que habían hecho la auditoría sobre las elecciones y contundentemente no dicen fraude pero recomiendan la realización de nuevas elecciones se sabe ahora que la noche previa la noche de el 9 Evo Morales intentó hablar con el secretario general de la OEA Luis Almagro para decirle por favor no publiques no publiques y Almagro no le contestó el teléfono y a las 6 de la mañana se conoce este informe preliminar Evo Morales que está en Chimoré refugiado en Chimoré él se había auto refugiado en Chimoré viene en el avión presidencial de Chimoré a la base aérea de la fuerza aérea boliviana a las 7 de la mañana da una conferencia de prensa y en esa conferencia de prensa Evo Morales dice que ha decidido remover al Tribunal Supremo Electoral y convocar a nuevas elecciones silencio un día antes un día antes el 9 Evo Morales también había dado su primera conferencia de prensa a las a la una y media del día anterior del sábado fue la primera conferencia de Evo Morales en esta base militar de la FAB de Chimoré que ya estaba asilado en Chimoré desde el 8 reitero en la noche llega a a la base militar de la fuerza aérea y dice bueno vamos a hacer un diálogo nacional 10 minutos después Carlos Mesa le responde y le dice no tengo nada que dialogar y menos de negociar entonces Evo Morales se vuelve a Chimoré al día al día siguiente ya el 10 como le digo después de conocerse el informe de la OEA Evo Morales vuelve a aparecer segunda conferencia de prensa y dice voy a cambiar el tribunal electoral voy a convocar a nuevas elecciones tarde ya el país que se vaya que se si él está reconociendo aceptando que hubo un fraude electoral que lo favorecía si él es el autor del fraude electoral como iba él a convocar a nuevas elecciones y además es muy interesante la frase ¿no? porque él dice he decidido cambiar el tribunal electoral lo que demuestra que él manejaba el tribunal electoral a su gusto he decidido la composición del tribunal electoral depende del parlamento está claro que él manejaba el parlamento el tribunal electoral y a las 7 7 de la mañana da a conocer eso que va a renovar el tribunal electoral y que toma esa decisión de convocar a nuevas elecciones para pacificar el país pacificar el país cuando estaba en realidad ordenando una contraofensiva violenta y habían actuado sus paramilitares en la carretera Oruro-La Paz y habían herido a bala y había matado a cuatro y habla de pacificar al país a el mediodía eso es a las a las 7 él se queda en la base militar él no vuelve a palacio de gobierno ni va a la residencia de San Jorge se queda en la base militar y se va a quedar durante hasta las 3 y 11 minutos que volverá a Chimoré después después de ese su mensaje que no tiene ninguna repercusión y que la gente empieza fuera fuera que renuncie que renuncie al mediodía la central obrera boliviana dice que renuncie si es necesario dice muchas cosas la central obrera boliviana pero para acortarla la cúpula de la central obrera boliviana dice que renuncie si es necesario pide el cambio del tribunal electoral pide nuevas elecciones en fin pero cuando la cob en voz de la cob se escucha la palabra renuncie ya para entonces gran parte del gabinete estaba huyendo ya habían renunciado ya estaban desaparecidos evo morales en una base militar de la fuerza aérea a las dos de la tarde de ese domingo 10 de noviembre aparece el general william calimán y todo el alto mando militar aparece el video es una conferencia de prensa en la que en voz de calimán nada más ni nada menos de calimán que es hombre de confianza el general de confianza de evo morales lee un comunicado que dice luego de analizar la situación conflictiva interna sugerimos al presidente del estado que renuncie a su mandato presidencial para permitir la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra bolivia hace referencia al artículo 20 de la ley orgánica de las fuerzas armadas ya ya sería lo último ni bien habla calimán también se pronuncia el comando de la policía en el mismo sentido sugerimos al presidente que por para pacificar el país le sugerimos que se vaya que renuncie que renuncie eso es dos de la tarde a las tres y once minutos Evo Morales parte de la fuerza aérea del alto con destino a Chimoré ya en ese vuelo él ha tomado la decisión en ese vuelo que dura casi media hora poquito más de media hora él tiene su renuncia redactada es la sucesión de todos estos hechos llega a Chimoré a las cuatro y veinticinco de la tarde se reúne con la gente que lo está esperando ¿no? la cúpula violenta de los cocaleros de Chapares sus más íntimos y a las dieciséis cincuenta y uno dieciséis cincuenta y uno lee su renuncia en un texto en el que le echa la culpa a Mesa y a Camacho en un texto que es una declaratoria de guerra para que Mesa y Camacho no sigan quemando más las casas de nuestra gente estoy tomando esta decisión para que nuestros hermanos dirigentes nos sigan siendo perseguidos la víctima la víctima y renuncia dieciséis cincuenta y uno el país el país queda absolutamente ya venía en shock más shock todavía en medio de la incredulidad será no será dice voy a enviar voy a enviar mi renuncia a la asamblea legislativa le pregunto a María si tiene un poquito de este del audio de esta renuncia que me parece pues el hecho más importante de esta gestión dos mil diecinueve podemos soltarla por favor ¿por qué decidí esta denuncia? para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos dirigentes sindicales para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador del MAS en Oruro y Chuquisaca de asambleístas de concejales para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí hermano Teodoro Mamani que no sigan perjudicando a la gente más humilde a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz a transportistas casi en todos los departamentos estamos renunciando estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes autoridades del momento del socialismo no sean hostigados perseguidos amenazados lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse ese fue el texto que leyó Evo Morales en la víspera con motivo de su primera conferencia de prensa en la fuerza aérea de la ciudad del alto cuando Evo Morales llamó a un diálogo nacional rechazado por la oposición inmediatamente Evo Morales antes de retornar al chapare había dicho no tengo por qué escapar no tengo por qué escapar antes del 10 de noviembre había dicho no renunciaré y ambas aseveraciones resultaron ser falsas como la mayoría de los anuncios de Evo Morales sí renunció y sí escapó 1651 lee esa carta de renuncia pocos minutos después hay pronunciamientos de los dirigentes de la oposición de la gente que todavía está con cascos de los jóvenes que están con cascos queriendo celebrar la gente empieza en la paz a llegar a la plaza Murillo pero no ni media hora de celebración ni media hora porque empiezan los anuncios que van a bajar los ponchos rojos con el grito guerra civil guerra civil guerra civil y no hay festejo no hay festejo porque la gente vuelve a sus puntos de resistencia vuelve a las pititas vuelve a esas alturas ya son barricadas de mayor calibre frente a lo que había venido siendo la azonada de grupos vinculados al MAS grupos de militantes del MAS pero camuflados entre choferes entre comerciantes en fin que habían intentado atacar a todos los puntos del bloqueo en todo el país y el grito era descienden de la ciudad del alto vienen los ponchos rojos vienen los masistas es decir no hubo tiempo de celebrar nada y efectivamente Evo Morales desde el Chapare con esa carta que era en realidad una declaratoria de guerra y empezó la guerra el mismo 10 de noviembre sin celebración de por medio a las 11 de la noche en la zona sur de La Paz empieza a debutar una turba masiva violenta que incendia en primer lugar los 62 Puma Qataris era impresionante los Pumas estaban estacionados en dos puntos distintos de la zona sur de La Paz rompen las vallas de seguridad lanzan bombas molotov dinamitas y arde arde la ciudad de La Paz luego vemos arder la casa del rector de la universidad mayor de San Andrés y número uno del CONADE quien había estado en La Paz también a la cabeza de las movilizaciones que ya había recibido una pedrada que le abrió la cabeza y vemos arder su residencia que quedó en cenizas no quedó nada ni un ladrillo se salvó y luego la casa de nuestra compañera Casimir Alema a consecuencia de ser trabajadora del canal universitario un canal donde se puso en evidencia el fraude electoral con dos brillantes entrevistas y por ser trabajadora del canal 7 y por vivir en Chasquipampa asaltaron y quemaron su casa y eso fue ese fue el inicio de 10 días de violencia incesante que dejaron heridos heridos muy graves y muertos muertos en dos escenarios en Cata en La Paz sacaba en Cochabamba que fue parte de esta ofensiva ahora se sabe por la instrucción de Evo Morales de cercar las ciudades de ahogarlas en hambre y sed se intenta en la ciudad del alto cortar el agua el masismo toma por asalto la ciudad del alto quiere revivir las jornadas de octubre del 2003 y piensa que de ese modo va a repetir también el desenlace Evo Morales renuncia les digo cerca a las 5 de la tarde 16 51 a las 11 de la noche la paz está viendo estas imágenes está sintiendo está viviendo esta contraofensiva de violencia que no no es una violencia como habíamos vivido en las jornadas anterior de lucha cuerpo a cuerpo acá ya son atentados terroristas ya son atentados terroristas ya no solo es la participación de grupos paramilitares armados para o desbloquear o frenar el paso de los buses que traían unos 3 mil mineros y estudiantes que venían a reforzar la lucha a la paz que los pararon a bala pero la acción masiva violenta empiezan los saqueos empiezan los saqueos empieza el terror y se abre un periodo de 10 días de terror de 10 días de terror en todas las ciudades del país con epicentros en la ciudad de el alto miedo en la zona sur de la paz porque entre masistas y masistas maleantes o maleantes y masistas en fin el terror los vecinos responden con una organización vecinal cuadra por cuadra a defender sus hogares a defender sus vidas y eso que eran pititas con banderas bolivianas se convierten en barricadas que en algunos lugares son montañas ¿no? que impiden el paso de vehículos que impiden el paso de gente para proteger la vida el barrio para todos los ciudadanos en todas las cuadras en todos los manzanos todos se organizaron hombres y mujeres salieron 10 días de terror que han quedado marcados en el alma en la psiquis y es por eso que cuando aparece la sombra de Evo Morales aparece esta terrible este sufrimiento de tantos días de terror que no solo fue la paz fue Cochabamba menos Santa Cruz pero hordas de gente ¿no? que salían a saquear que salían a tocar las puertas a patear las puertas a romper puertas que eran de calamina incendiaban todo y y la gente contrarrestó a través de un método pacífico pero de resistencia organizada el 11 después de esa noche de terror en la ciudad de La Paz el 11 continuábamos sin gobierno continuaba no había nadie en palacio de gobierno el 11 aparece Camacho en la plaza Murillo ¿se acuerda usted? los estudiantes lo dejan pasar con una custodia de unos policías y entra al palacio de quemado y en el hall de palacio de quemado palacio que se abría después de de un año Camacho logra dejar su la carta de renuncia de Evo Morales pero Evo Morales ya estaba renunciado Yanine Áñez llega de del Beni sabe que le va a a tocar asumir la presidencia ¿por qué? porque junto con Evo Morales hay una renuncia masiva de de cuánto de cuánta autoridad pueda existir renuncian después se golpearán el pecho la presidenta del Senado el primer vicepresidente del Senado el presidente de diputados los principales voceros políticos del parlamento voceros políticos del MAS están en la embajada argentina la mayoría en la embajada argentina inicialmente y luego en la embajada de México no hay nadie en el parlamento llega Yanine Áñez que dice bueno si renunció Salvatierra y renunció el primer vicepresidente me toca la presidencia pero lo que más preocupaba más que el vacío de poder lo que preocupaba era los saqueos los incendios entonces Yanine Áñez recibe una carta de la cúpula policial que le dice mire señora Áñez hemos enviado esa carta a la cúpula del ejército y no nos responde le estamos pidiendo que nos ayuden a controlar los saqueos que nos ayuden a controlar la violencia a esas alturas 50 puestos policiales habían ardido en el alto quedaba uno solo el de ciudad satélite todo lo demás había había ardido la PTJ con todos los antecedentes criminales los procesos era eran cenizas y eso no solo había ocurrido en La Paz había ocurrido en Cochabamba y había ocurrido en Yapacaní en Yapacaní en Yapacaní quemaron además una una un canal de televisión el el once no salieron no salió la edición impresa de Página 7 ni de el periódico el diario por temer por temor a ser incendiados a ser atacados ya para entonces la huipala era un escudo ya no solo la bandera boliviana pero el alto los masistas del alto dijeron que alguien había quemado una bandera una huipala y que eso era una ofensa y que en defensa de la huipala salían a la calle y bueno todo el mundo a comprar huipalas todo el mundo a comprar huipalas y todo el mundo a colgar huipalas en el balcón en la en la ventana de la casa más que por respeto a la huipala por desagravio a la huipala como como un escudo aquí aquí tenemos la huipala no entra a mi casa más o menos era el era el símbolo los únicos que se beneficiaron los que vendían bandera boliviana huipalas y banderas blancas también en todo caso estamos entrando al 11 de noviembre había terminado este 10 de noviembre con fuego empezó con derramamiento de sangre y terminó con fuego en medio la renuncia de Evo Morales el 11 Evo Morales había dicho que se iba a quedar en el chapare que no tenía por qué huir porque él no había robado que le demuestren si había robado y sin embargo durante todo el 11 ahora se sabe que Evo Morales recurrió a la oposición para buscar un lugar donde asilarse y un avión en el que irse pero de boca para afuera hace circular una fotografía que él pasó la noche tendido en una mantita en el suelo había cambiado su king side del piso 29 de su palacete otra vez en el piso del chapare mentira como todo lo que él hace demagogia y mentira bueno Yanine Áñez entonces aparece y le dice señor Calimán le ruego que coordine con la policía para proteger a la ciudadanía que está siendo atacada y efectivamente a las ocho de la noche aproximadamente aparece una conferencia conjunta el alto mando militar con el alto mando policial y el ejército dice vamos a salir a proteger a la policía porque la policía había sido rebasada de lejos y sale las fuerzas armadas y cada vez que pasa las fuerzas armadas por el frente de la casa de alguien ese alguien sale a aplaudir la población sale a aplaudir aliviada aliviada del terror que estaba padeciendo y al salir las fuerzas armadas como una retaguardia tanto en Sencata como en Sacaba se producirán el 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 saldo más grande de muertos de todas estas jornadas nueve en Sacaba once en Sencata después del intento de tomar Sencata que es un lugar de donde hay gas licuado donde hay almacenamiento de diésel de gasolina y que intentaron quemarlo después de ese ataque feroz de ese ataque terrorista empiezan los disparos no se ha determinado hasta ahora quién disparó y bueno esta cantidad de muertos que era exactamente exactamente lo que gustaba buscaba Evo Morales para poder incendiar aún más el país y declararse víctima porque todo el proyecto político es declararse víctima y en su renuncia habla de golpe todo el mundo mira para un lado golpe de quién golpe de suerte en todo caso el once Evo Morales está buscando dónde refugiarse y en qué avión irse ocho de la noche más o menos cuando está atardeciendo en Chimoré llega el avión de la fuerza aérea de México y aterriza en el avión en el aeropuerto de Chimoré pero no puede partir no puede partir porque no 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 le dan el permiso de vuelo no puede cruzar el espacio aéreo ni de la Argentina ni del Perú el avión había llegado México Lima Lima Chimoré directamente pero no podía volver por la misma ruta porque Lima le decían no puedes volver con Evo Morales no puedes volver y entonces Evo Morales espera horas horas para que ese avión pueda partir hay una imagen que quisiera pedírsela a a María que es la imagen de Evo y Álvaro García subiendo al avión ese es la verdadera el verdadero rostro de Evo Morales no es el rostro triunfante alegre alegre de que no es el rostro del derrotado son las lágrimas que se está tragando del que terminó casi 14 años de gobierno así como terminó siendo un delincuente electoral además de otras cosas siendo un delincuente electoral habiendo incendiado el país habiéndonos llevado al borde de la guerra civil o unos pasitos dentro del horror que significa la guerra civil por favor esas imágenes que a mí me parece marcan marcan el 10 de noviembre de la guerra de la guerra de la guerra nos llevaremos en el corazón si compañero nos llevamos en el corazón vamos fuerza fuerza no están solos y así con ese rostro sube al avión mexicano y en el avión espera espera su buen trecho porque no no pueden abrir tenemos la la comunicación de los pilotos que logramos esa comunicación en la que el piloto mexicano le dice y por qué no podemos por qué no podemos por qué no me da la partida dice porque la el plan de vuelos no puede aplicarse porque no tiene permiso de cruzar argentina ni puede cruzar el perú bueno finalmente ese avión parte el 12 10 minutos 0010 minutos del día 12 de noviembre parte el avión mexicano del aeropuerto de Chimoré con Evo Morales Álvaro García Linera y Gabriela Montaño a bordo y se van rumbo al Paraguay del Paraguay a México chao Evo chao Evo y quién gobierna Bolivia nadie gobierna Bolivia porque podríamos gritar y quién gobierna Bolivia nadie gobierna Bolivia desde el 8 no hay gobierno hay vacío de poder empieza el 12 no hay nadie en palacio de gobierno ni en el quemado ni en el otro hasta las 6 de la tarde a las 6 de la tarde se convoca a una sesión en el Senado se convoca a una sesión en el Congreso entra Yanine Áñez está solo la oposición no 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 está la mayoría masista ya Salvatierra se había arrepentido de su renuncia había querido entrar haciendo show como todas las cosas con mentiras rompiéndose la camiseta para decir que la habían agredido al intentar entrar a la plaza Murillo pero en realidad la orden era no asistan al Congreso bueno y primero Yanine Áñez hizo una sesión en el Senado en el Senado se posesiona como presidenta del Senado y después de la presidencia del Senado va a una reunión del Congreso en presencia solo de la oposición y no necesita juramentar nada porque la Constitución dice que la sucesión presidencial es automática y entonces nadie la posesiona nadie le toma el juramento pues simplemente se autoproclama presidenta porque eso es lo que queda y cruza del Parlamento hacia el Palacio de Gobierno por fin el Palacio de Gobierno el Palacio quemado empieza nuevamente a funcionar sube al balcón ya acompañado de quienes serán sus colaboradores y Erco Núñez aparece Arturo Murillo y se dirige a muy poca gente que se reunió en la Plaza Murillo en realidad seguía seguía en una plaza vacía todavía a esa hora las palomas dormían entonces bueno eso fue todo de ahí se va a la residencia presidencial de San Jorge y se reúnen a discutir la composición del próximo gabinete ahí ya se introduce Camacho como fuerza de poder del nuevo gobierno estamos el 12 a a las 7 de la noche 7 de la noche después de 4 días de vacío de poder sin que ningún militar hubiese pisado el palacio de gobierno sin que ningún policía hubiese pisado palacio de gobierno 4 días de vacío de poder 2 días después de la renuncia de Evo Morales es que por fin Bolivia tiene un nuevo gobierno un nuevo gobierno constitucional transitorio cuya tarea es convocar a elecciones y pacificar el país y yo le voy a decir milagrosamente milagrosamente después de 10 días de terror se logra con un voto unánime con todo el masismo dentro del parlamento se logra convocar a elecciones se logra pacificar el país y ahora estamos próximos a tener un nuevo tribunal electoral y terminamos este año en democracia no cree que es la mejor historia que nos ha podido pasar más adelante continuaremos si me permite con estas recomendaciones que vale la pena sean tomadas en cuenta y sean conocidas por la población voy a continuar porque vamos a hablar de otro tipo de recomendaciones ya en el ámbito del conflicto de los conflictos ocurridos en este país conflictos o recomendaciones en este caso que no han caído bien por lo menos en autoridades de gobierno que han rechazado esta situación les decía al principio las han calificado de sesgadas de unilaterales y que han anunciado que van a hacer un propio informe contrastando todo lo que ha dicho estoy hablando del informe de la comisión interamericana de los derechos humanos sobre los hechos conflictivos en Bolivia quiero hablar del tema ya nos acompaña muy temprano le doy la bienvenida está con nosotros Williams Vascopé el exabogado constitucionalista Williams que tal que gusto bienvenido gracias por estar acá Carlos el agradecido soy yo y siempre un privilegio has podido informarte de esta tarea que ha realizado la comisión de la de interamericana de los derechos humanos que ha trabajado ¿cuánto? 22, 23, 24 cuatro días cuatro días cuatro días en el país y ha sacado un informe que ha empezado a ser cuestionado ¿qué dices tú de este informe? bueno es un informe preliminar es un informe preliminar realizado y levantado en cuatro días sin embargo que levanta muchas susceptibilidades hace 16 recomendaciones pero además califica de una masacre lo sucedido en Sencata y bien se acaba también bien se acaba exacto es lo que ellos manifiestan sin embargo yo creo que un tanto muy frágil en cuanto a sus consideraciones y sus fundamentos porque si bien hace un relato de lo que pasó en esos días nefastos lo que sacaba el intento de ingresar de varios sectores cocaleros en protesta para proteger lo que fue Evo Morales y lo que fue Sencata una protesta de reivindicación de dos cosas uno protestando y calificando a la entrante presidente en su momento y segundo considerando de que ellos veían que era un gobierno de facto pero también asusado por un tema que lo han manejado de manera muy abusiva que ha sido el tema del respeto a la huipala como un gran símbolo nacional que tenemos y que esto ha sido un pretexto para ciertos grupos vándalos que no eran propiamente manifestantes sino era un grupo ya de gente infiltrada malviviente además incoherente y que ya contaminaba mucho lo que varios vecinos de alto tal vez con mucha legitimidad lo hacían pero bueno esto se lo calificó de masacre pero no se tome en cuenta una cosa Juan Carlos y varios puntos en realidad de la comisión y la comisión no da cuenta por ejemplo de la muerte de este muchacho a golpes en Cochabamba uno de los primeros caídos no es cierto en los enfrentamientos en Cochabamba cuando entraron cooperativistas mineros y cocaleros y tuvo que defenderse la gente antes de que aparezca la resistencia cochala en las motos usted recordará que esos días eran un momento mas fuerte a raíz de esta situación obviamente ya la ciudadanía Cochabamba empieza a defenderse no toma en cuenta otro punto importante cuando las los grupos de vándalos y digamos así paramilitares en cierto momento de ciudadanos extraños y que se les indica que son del sector de los choferes en La Paz van y queman una gran cantidad de buses públicos poniendo en vilo a mucha gente del lugar apedreando casas golpeando a la gente que tenía sus negocios incendiando estos buses pero además yendo directamente a tentar a la casa de ciertos ciudadanos como es el caso de Casimir Alema el incendio a su casa o de Waldo Alvaracín no dicen absolutamente nada a la comisión entonces ahí tú ves una parcialización de la comisión por lo menos sesgada en levantar información y peor aún Juan Carlos no hacen referencia de esa contingencia de mineros que vienen a protestar contra Evo Morales y que los recibieron a balazos ciertos francotiradores teniendo un fallecido y cinco heridos de bala en Vilavila en Vilavila a una gran distancia es decir por favor la CIT si quieres realmente mostrar una suerte de imparcialidad y obviamente cumplir su labor que es proteger los derechos humanos vigilar que se cumplan estos tiene que ser mucho más serio pero uno empieza a investigar porque se que ha pasado con la CIT si durante estos 14 años la CIT no vino a Bolivia vino solamente a Sucre Juan Carlos vino y sesionó pero no temas de Bolivia fuimos anfitriones de sucesión tuvo una sesión creo que este año este año tuvo una sesión cuatro o cinco meses atrás donde se pretendió por parte de algunos sectores lo recordamos incluso hacerles conocer el malestar que existía por todo el tema del referéndum todo el tema de los derechos humanos y la falta hasta ahora de una posición clara de la comisión de la corte interamericana con relación a derechos humanos versus reelección ¿verdad? claro y solamente se dedicaron a recibir las protestas por escrito pero no se trató porque esa era la situación de llevar adelante como anfitrión nosotros es decir no iban a discutir casos bolivianos pero nos recibieron pero nunca más se pronunciaron entonces después durante estos 14 años el primero que se opuso en que venga la comisión interamericana y eso es es consecuente lamentablemente y cómplice en esto la cancillería y el ministerio de justicia no vinieron Juan Carlos cuando vinieron a ver este tema pero ahora ocurre este tema y aparece inmediatamente cuatro días ¿por qué? es decir a ver los antecedentes son esos el conflicto hablando solamente porque estoy viendo que son varias omisiones observaciones que han hecho diferentes personalidades a todo lo que no dice este informe es un informe preliminar y solo se basa en acontecimientos muy puntuales no menos importantes pero muy puntuales son cuatro días estaban en La Paz en El Alto estaban en Cochabamba estuvieron no fueron a Santa Cruz no fueron a Santa Cruz lugar donde donde fallecieron las primeras personas a partir de este conflicto ¿verdad? en Montero a partir de eso una investigación que establece incluso relación con grupos extranjeros grupos irregulares no menciona nada de los dineros que se han encontrado bien cosas así ¿estas son omisiones? obvio omisiones evidentes ¿no? y de novatos podemos decir así porque ¿qué era lo más relevante de esto? los muertos de uno y de otro lado ¿por qué razón? porque no es por obra y gracia de un tema cualquiera es un fraude electoral donde Evo Morales es el que justamente quiere robarnos el voto no hacen antecedente a esto ¿no? pero uno escarba y se da cuenta pues que uno de estos había sido pues uno de los integrantes del PT del partido Lula claro entonces ahí tú ves que hay un manoseo político grosero por parte de estos ciudadanos que obviamente pues le quitan seriedad a la comisión interamericana porque si en 14 años no vinieron Juan Carlos y ahora aparecen y muy bien que aparezcan pero aparecen y dicen masacre en Vinto perdón en Sacaba y en Sencate ¿y qué pasó pues en Vila Vila? ¿y qué pasó con los miembros de la FARC que aparecieron acá? entre ellos súbditos colombianos después venezolanos y algún argentino más por ahí ¿qué dicen? esos son angelitos ¿qué son? eso muestra que la comisión interamericana hace tiempo está justificando que no no tienes razón de ser porque actúan muy a tarde muy a destiempo en Venezuela se les ha pedido varias veces que inmediatamente emitan informes lo han hecho displicentemente por el tiempo si no fuera porque tal vez el secretario general y algunos países en las asambleas generales lo hacían estos no actuaban ¿por qué? porque tienes que ver quienes componen esas comisiones ¿no? pero bueno ya este es un informe preliminar espero que la presidenta Yanine Áñez y con la cancillería hagan una representación ¿no? y además segundo espero que organizaciones vivas como las nuestras que tenemos el CONA de un ejemplo o los comités cívicos o los colegios de abogados hagan una representación fuerte a la comisión y que le pidan vuelva de nuevo pues y escuche a los mineros que han sido baleados en vila a vila que escuche a los familiares que han perdido a este joven que fue uno de los primeros caídos por el río Rocha a palazos en Cochabamba ¿no es cierto? entonces sería muy bueno que lleguen acá ¿no es cierto? o que también levanten la información que cuando ciertos sectores campesinos del norte Potosí fueron por el hospital obrero Juan Carlos y general y se agasaron pues a golpes con los médicos defendiendo a los médicos y mataron a un médico que agonizó durante tantos días porque eso es serio Juan Carlos porque lo otro lo otro pues es un chauvinismo totalmente sacado de los pelos diciendo que vienen a defender derechos humanos vienen a dar una poción política es así de claro yo creo que la OEA y nosotros los bolivianos como miembros de la OEA no necesitamos una comisión tan a destiempo que maneja las cosas o sea tienen que volver y espero que eso haga estas organizaciones que he mencionado y exijan la presencia porque ellos tienen que responder a la carta de la Organización de Estados Americanos las cuales nosotros hemos suscrito o sea estos no responden a nadie así nomás responden también a los estados miembros entonces nosotros como estado y como sociedad civil con nuestras representaciones tenemos que exigir aquí haciendo nuestra representación que vengan y hagan pues un relevamiento serio de información porque lo demás es favorecer a los que se fueron y ni siquiera citan Juan Carlos porque fue la convulsión social la convulsión social fue por el obsceno fraude que nos quiso nos quiso someter ¿no? el voto popular robado a una elección de Evo Morales sino porque tenemos vocales en la cárcel Juan Carlos ahora ¿no encuentras una suerte de contradicción? me dirás tú William ¿en qué sentido? te lo planteo así hay un informe de auditoría electoral que ha dicho lo que ha dicho ¿verdad? y ha sido basada de la Organización de Estados Americanos obviamente replicada por el propio Secretario General de la OEA el señor Almagro hablando de todo lo que ha acontecido el informe técnico el fraude etcétera Almagro recuerdo sus palabras que dijo que el fraude en realidad lo cometió Evo Morales y comenzó el 20 de octubre con el fraude el autogolpe etcétera 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 y sale un informe también de un organismo de la OEA con este sentido es decir ¿encuentras tú algún tipo de contradicción entre unos y otros? pero esa es una de las suertes de crisis que tiene la Organización de Estados Americanos hace tiempo que la OEA tiene ciertas contradicciones y no es por su fragilidad institucional sino es por dos situaciones muy duras que está viviendo la Organización de Estados Americanos juntamente con la Comisión y la Corte Interamericana de Justicia la primera la Comisión es que de alguna forma está separada de lo que es la Corte que sucede en Washington y que lamentablemente tiene una suerte de un presupuesto autónomo que se han ido quejando de que los países adscritos a tal no estén dando los aportes necesarios y obviamente a esto han ido ciertos países teniendo cierta preferencia porque han sido los que aportan en serio es Brasil ¿me entiendes? entonces ves por una parte un informe de la Comisión bastante parcializada y además después de 14 años recién aparece después de cuántas peticiones que se le hizo y segundo ves a un a un una asamblea general quien varias veces ha puesto en discusión lo que pasaba en Bolivia y viene este informe ¿qué sucede ahí? bueno es que hay que entender a la OEA que también es una suerte de alianzas estratégicas de varios del continente mismo donde hay países que también tienen intereses que está bien Juan Carlos está bien pero si tenemos una carta en la cual se deben mover bajo ciertos parámetros y uno de los parámetros Juan Carlos es el respeto de la constitución de todo estado el respeto a los derechos humanos y además el respeto a los estados de derecho de acuerdo a ley ¿sí? no puede ir más de eso lamentablemente en la OEA hemos tenido una suerte de arrebatos digamos así por parte de ciertos países que tienen su tendencia que ya están obviamente desretirada y débilmente como fue en su momento lo que es Venezuela lo que es Cuba lo que fue Bolivia ahora con la salida y lo que Argentina va a delinear sin embargo no se ha hallado todavía un puerto en que realmente sea la comisión porque donde tú ves más fragilidad es en la comisión no tanto en la corte ¿y por qué en la comisión? porque la comisión lamentablemente se dedica más creo que a hacer turismo que otra cosa la corte tiene el tema de administrar justicia la corte tiene que fallar tiene que fallar casos contra el estado eso es cierto y la comisión es una suerte es en realidad su misión de poder promover los derechos humanos pedir los informes evaluar y pasar informes y se recién sube a la corte interamericana el tema de juicios contra estados pero lamentablemente no sé si es el bajo presupuesto o es el tema de la injerencia política de algunos países interesados o me parece que es la excesiva carga que tendrían posiblemente que quisiera saber porque es a destiempo lo que está pasando entonces hay una cierta ineficiencia en la comisión no tanto en la corte obviamente también es una suerte de órgano consultivo la comisión ¿sí? yo lo veo por ese lado Juan Carlos yo lo veo por ese lado pero espero que la comisión nos deje un poco o nos tape la boca de lo que estamos en este momento por lo menos yo protestando y venga nuevamente y haga pues un trabajo serio por lo menos de dos semanas o sea este trabajo William es incompleto desde todo punto de vista a ver el no haber ido a Santa Cruz a Montero si quiere alguien decía por ahí esta comisión simplemente lo que ha venido es hacer a contar los muertos y a recibir una versión de una de las partes porque en todo conflicto hay dos visiones o dos verdades si quieren ponerlo en esos términos pero ha venido a escuchar solamente una de las posiciones o versiones o verdades ha venido a contar muertos y ha venido a calificar sin profundizar en el contexto y en la situación en la que ha estado difícil complicado impensado hasta histórico de esto se va a escribir en las páginas de la historia de nuestro país sin lugar a duda pero que nadie pensaba este tipo de desenlaces entonces cuatro días hablar solo con unas partes es decir el trabajo ha sido correcto no, no es correcto Juan Carlos no es correcto desde un punto de vista no es ni serio pero es un informe preliminar bueno saquen entonces el informe completo pero vengan nuevamente a Bolivia y entrevístense con los otros sectores también ahora ¿qué peso tiene este informe? no, este peso va a tener un peso específico cuando sea el informe final y esto nos puede poner en serios problemas como Estado porque ese informe puede ser agarrado para que posiblemente podamos enfrentar un juicio de la Corte Interamericana si se lo decide los afectados por eso es que sería responsable de la comisión en este momento de sacar inmediatamente un informe final ojalá retornen y hagan un buen trabajo o sea un informe final con este mismo tenor sería perjudicial para el Estado claro para nosotros como Estado en este momento sí obviamente porque lo que no están viendo es quiénes se movilizaron y por qué se movilizaron y a circunstancias de qué el dinero encontrado en las manifestaciones miembros de las FARC metidos en las manifestaciones gente infiltrada ¿no? justamente con fines de carácter de convulsión y ni qué decir el tema Juan Carlos de ministros implicados en la fabricación de monotops ¿no es cierto? entonces yo creo que tiene que ser más serio la comisión porque si no los otros estados y nosotros mismos desconfiamos de una comisión así ¿para qué tenemos entonces una comisión descaracterística? si eso no pues nos los arreglamos todos solos ¿no es cierto? pero bueno ya pasó seguramente esto espero que la Cancillería actúe inmediatamente y se haga la representación pertinente ¿qué es lo que creo que tendría que venir a futuro? después de este informe preliminar donde ya se muestran los masistas como si fueran las más víctimas laceradas en este momento ¿no? porque ya están viendo un juicio de responsabilidad contra la presidenta Yanine Áñez ¿no? basados en este informe basados en este informe y queriendo hacer una estrategia de querer suspender a la presidenta cosa que no va a ocurrir Juan Carlos por si acaso un juicio de responsabilidad tiene su tiempo por más que el fiscal tenga ciertas afinidades con con la gente del movimiento socialismo va a durar más el juicio que el periodo de este gobierno de transición ¿dices? mínimamente va a ser un año o dos años son juicios responsabilidades ¿por qué Juan Carlos? porque primero el fiscal general tendrá que recibir alguna denuncia ¿qué harán los masistas? muy bien el fiscal tiene sus 30 días para investigar o se podría ampliar en ese periodo hay pues excepciones que se pueden presentar ¿no? ¿cuántos días ya tiene el parlamento? tiene 42 días si mal no recuerdo de vida todavía hasta el 21 de octubre son 41 días hasta el 22 de enero hasta el 22 de enero perdón entonces no les va a alcanzar en vano están haciendo sus cálculos de que quieren volver nuevamente al poder y que se denuncie la presidenta y sea la presente del senado que asuma nuevamente el cargo de presidenta no por favor alícense para las elecciones con gente nueva y no con los sectores radicales que tienen desde Evo Morales y García Linera es decir a ver van a querer hacer una denuncia muy bien el fiscal general verá si acusa o no acusa va a acusar tiene dos tercios el más muy bien van a con dos tercios van a aprobar inmediatamente llevámonos al juicio al tribunal supremo de justicia en el tribunal supremo de justicia se pueden plantear un montón de cosas excepciones incidentes acciones de amparo constitucional en un juicio de responsabilidades y eso va a tardar eso se hace en el plenario no les va a alcanzar no les va a alcanzar el tiempo yo creo que son los últimos aletazos del movimiento del socialismo respecto a querer hacer volver a Evo Morales al poder lo que creo sano Juan Carlos y creo que la comisión debería trabajar fuerte es severamente llamarnos la atención como bolivianos a nosotros como estado y como sociedad de por qué siempre tenemos conflictos cada 15 años no es cierto cada 15 o 20 años siempre tenemos la turbulencia no tenemos ese tránsito constitucional democrático de hacer las transiciones políticas es decir de pasar de izquierda a derecha con un apretón de manos un abrazo y un buen deseo digamos ayer no antes de ayer el martes pese a las a las feas miradas porque han habido miradas feas la veía en fotografías a Cristina Fernández la actual vicepresidente de Argentina y Mauricio Macri pero que caramba una tensión y unas miradas no le quiso recibir ni siquiera el bolígrafo bien cosas así anécdotas pero ahí está una transición de y ocurrió lo mismo con nuestro Macri de izquierda a derecha y ahora de derecha a izquierda si nos ponemos en esos parámetros medio raros pero bueno que están así planteados políticamente pero ahí no se agarraron a tiros no se agarraron ni siquiera puñetes y pasó y que haga lo que tenga que hacer el actual gobierno de Argentina ¿por qué? ¿por qué no no llegamos a esas cosas acá? Ese es el punto Juan Carlos porque a veces dice los políticos los culpamos a los políticos por Dios pero si los políticos salen de nuestra sociedad Juan Carlos Evo Morales ha salido del sector productor de coca en Cochabamba ¿no es cierto? y varios de los dirigentes parlamentarios que tienen el momento socialismo son de mineros campesinos sectores populares del alto y que entre buenos y malos hay elementos la oposición es lo mismo entonces yo creo que hay que hacer un mea culpa y eso por ejemplo la comisión debería ver institucionalicen su estado como tal es decir en el tribunal constitucional gente calificada en el tribunal de justicia lo mismo fiscalía general contraloría calificada e independiente calificada e independiente porque el estado no puede tener el peor elemento de profesionales solamente el sector privado va a estar con los mejores no el sector público es el que mejor debería tener la gente más altamente calificada desde la corte electoral contraloría ministerio público porque porque toda esa gente con valor moral y con digamos calificación profesional suficiente te va a garantizar pues una mejor administración de de justicia de administración de estado de inversión pública a ti a mí y a todos la construcción podría bajar por eso es que también tiene que ser el sector público bien pagado los norteamericanos yo siempre alguna vez estudio el estado norteamericano claro es un estado bien complejo pero también te saca unos impuestos duros Juan Carlos duros pero el norteamericano tiene que pagar porque también su estado les responde porque ahí no hay pues que Trump saca un decreto y quiere votar a todos los migrantes como sea y ojo un juez federal agarra y le para a un hombre poderoso y él no está haciendo pues la jugada la gambeta la presión llamando a sus sus mismas sus mismas instituciones le ponen el freno claro cuando quiere hacer algunas locuras claro cuando quiere ir con el abuso de poder porque justamente en esas instituciones Juan Carlos hay gente altamente calificada y además que tiene nombre y prestigio y bien pagada yo creo que deberíamos llegar a eso pero eso lo vamos a hacer cuando obviamente superemos los niveles de ignorancia que tenemos en educación Juan Carlos lo primero que debería hacer el próximo gobierno que llegue es inmediatamente instaurar la educación en primaria sobre ética moral y cívica especialmente a los niños que les enseñen que es la constitución y la ley y porque hay que respetarlo para que no digan pásense no más yo creo que la educación hace mucho a la sociedad boliviana nos hace mucha falta de izquierda o de derecha o lo que fuese porque somos una sociedad bastante autoritaria y caudillista y nos gustan los caudillismos ¿no es cierto? y eso lo tenemos desde la época de la colonia y tendríamos que superarlo viendo que Juan Carlos todos quieren entrar al poder es natural entrar al poder de izquierda o de derecha es pues quien no quiere estar en el gobierno y administrar pero ojo ahí tú le pones frenos con una constitución fuerte que lo haga cumplir un buen tribunal constitucional y además que investigue una policía que realmente sea pues una policía realmente calificada como tal con elementos que los tiene actualmente y que no vea el manuseo político para ver quién asciende de general o no igual las fuerzas armadas eso se hace obviamente con una clase política que sea de izquierda o derecha que tenga realmente ese horizonte con eso que nos evitamos Juan Carlos cuando tengamos ciudadanos calificados hasta en el parlamento no meter a cualquier aventurero de diputado o senador con eso evitamos tener lo que ha pasado pues en Sencata o lo que ha pasado con en Cochabamba la confrontación entre campo y ciudad evitamos los argentinos lo que tú hablabas ni la mirada entre Macri y Cristina no si un poco más las energías serán bien diferentes una tensión pero era eso no hubo muertos no hubo seguramente algún susurro por ahí una incomodidad pero eso natural pero han hecho un tránsito ahora entra la izquierda de los Fernández los Kirchner y obviamente la otra posición tendrá la oposición y verán pues su tarea por lo menos han madurado nosotros nos agarramos a tiros Juan Carlos llamamos a la confrontación de campo ciudad tenemos un exmandatario que te dice no entre alimentos a la ciudad por el amor de Dios y por el otro lado también salen los odios raciales por uno o por otro lado yo creo como sociedad Juan Carlos nos falta demasiado y si este gobierno el que pasó el que se fue Evo Morales perdió la gran oportunidad de reformar la educación y profundizarla que se dedicaron más a los simbolismos y a los folclorismos es decir el tema de la huipala no es pues propia del más la huipala representa la lucha y además la historia de los pueblos indígenas de tierras altas los originarios quechuas y aymaras y la flor de patujú así se puso en la constituyente es las tierras bajas los indígenas originarios y sobre estas está la que nos une que es la rojo amarillo y verde eso por ejemplo no lo hemos profundizado Evo Morales agarraba como una bandera de lucha y de partido político la huipala desde cuando pues la huipala es pues del más para comenzar y yo te lo digo con propiedad porque yo soy de la comunidad Santiago de Ocola ¿no es cierto? de mi comunidad y en mi comunidad hay de todo hay gente del movimiento del socialismo hay gente que puede ser de otro partido y hay gente que no le gusta la política y quiere trabajar y le da lo mismo votar por uno pero es su libertad y todos ellos cuando hay horas cívicas cuando hay marchas el 2 de agosto es aniversario de nuestra comunidad y de las otras comunidades se invitan todos y marchan con la bandera y con la huipala y no están pues con la bandera azul tampoco que hay gente que puede querer a Evo Morales es su libertad pero no por eso nos vamos a agarrar a tiros con los hermanos de la ciudad Juan Carlos yo creo que ahí por ejemplo hace un gran error de Evo Morales llamar a la confrontación racial al odio que abre brechas entre campo y ciudad imagínate Juan Carlos yo he tenido la posibilidad de contar con gente amiga médica y con todo el amor y corazón fueron a mi comunidad al lago por conocer el lago y atender gratis a mucha gente especialmente a la gente de la tercera edad y van y les gusta pasear pero te lo atienden también a los hermanos campesinos con esta confrontación con lo que fueron estos sujetos iracundos de algunos masistas a pegar a algunos médicos al hospital imagínate que brecha estamos abriendo tú crees que los médicos también ahora podrán de alguna forma ir con ese cariño obviamente podría ser pero abrimos resentimientos Juan Carlos pero ha sido William creo que parte de una estrategia ¿no? cobarde parte de una estrategia una estrategia muy cobarde ¿no Juan Carlos? una estrategia política una estrategia cuyo objetivo no sé si coincides con el análisis que hacen algunas otras personas ha sido esto que se pretendía perpetuarse en el poder a como de lugar y olvidando el principio de la filosofía indígena andina de la rotación el muño es decir temporal solamente tú sirves a tu comunidad como secretario general en una comunidad o eres autoridad ¿sí? y entran otros y la alternancia varón y mujer Evo Morales se pasó por encima el principio de la rotación diciendo que supuestamente es el gran indígena imagínate esa contradicción Juan Carlos es que sabes que a ver si podemos hablar un día los vicios del poder porque los vicios del poder y los psicólogos el otro día me decían esa es la enfermedad del poder William el síndrome de y le puede tocar a cualquiera a cualquiera a cualquiera que pruebe el poder obvio tú a mí nadie está libre de eso a cualquier ser humano que toque un poquito de poder o que le endulce en el oído con el poder el ego le puede tocar el ego desmedido oye Williams de verdad muchísimas gracias mire esta noticia última quiero cerrar rapidísimo entonces nos tenemos que ir a la primera pausa Infobae informa lo siguiente apenas 24 horas después de la asunción de Alberto Fernández estamos hablando de Argentina el nuevo presidente Evo Morales llegó esta mañana a Argentina Evo Morales llegó esta mañana a Argentina dice el exmandatario aterrizó esta mañana en Buenos Aires según confirmaron fuentes oficiales a Infobae el traslado del líder del MAS se mantuvo en un total hermetismo en una primera instancia voceros oficiales indicaron que el cogalero se encontraba en un vuelo hacia la Argentina sin embargo el expresidente llegó en las primeras horas de este jueves luego de haber renunciado Morales así lo recordemos en México la semana pasada viajó a Cuba para una consulta médica eso fue lo que se dijo y según informó esto sus acompañantes Evo Morales entonces informan que está ya en Argentina que aterrizó esta mañana creo que se veía venir o no creo que ya eso no es bien como noticia si es noticia última pero ya muchos decían era el paso siguiente bueno es la desesperación de Evo Morales que tiene la enfermedad del poder lo que yo creo y veo y le aconsejaría al movimiento socialismo es más bien depurar de sus filas a Evo Morales y García Linera porque son los principales culpables de lo que ha pasado se los ha nombrado jefe de campaña pero es el sector radical pues es el sector radical hay un sector progresista Juan Carlos gente amiga que yo los conozco porque el sector progresista está en una tensión interna y cuando llegue el tema de nombrar a los líderes es decir presidente vicepresidente diputado acuérdate se van a fracturar Juan Carlos se van a fracturar porque hay un ala radical que sigue del saco de García Linera y de Evo Morales especialmente Evo Morales ciegamente y que piensan que va a volver de nuevo esos ciudadanos están pues apasionadamente perdidos como el enamorado primer hizo la primera chica es el amor de tu vida después de ella se muere todo después sabemos que pasa en la vida no es cierto pero hay un sector que está reclamando la participación en realidad en política abrazando la constitución y obviamente sacando gente orgánica y no apadrinada esos sectores van a nombrar a nuevos líderes y va a haber una gran tensión yo creo que el MAS si quiere sobrevivir histórica y políticamente tiene que abrazar la constitución depurar sus filas entre ellos a los paracaidistas porque nada tiene que ver los Quintana los Romero los Héctor Arce los no sé pues los Linera y compañía que se han visto beneficiados y son los primeros que gritaban patria o muerte llega el momento de la convulsión y los primeros en escapar y dejarlos abandonados entre ellos Evo Morales donde quedó pues el grito de patria o muerte se fueron se escaparon y muchos de ellos indican claro nos dejan a nosotros solos para componer toda esta situación y los otros se escapan con dinero gente del movimiento socialismo que a veces yo me siento a hablar con ellos gente amiga no porque sea contrario a mí va a ser mi enemigo no Juan Carlos esa era la filosofía de este sujeto con sus lecturas ortodoxas como es Linera estás conmigo o estás contra mí y era lo mismo Evo Morales estás eres amigo o enemigo y no es así la política yo creo que este sector interesante que puede dejarse en el MAS que obviamente ojalá sea gente que realmente sea emergente de consensos y orgánico pida que se vayan a retirar esta gente porque los han contaminado a ver cómo puede ser posible Juan Carlos un partido con organizaciones fuertes históricamente llega con un presidente indígena un romance de cinco años con el país una reelección posterior se vence a los neoliberales nacionalizas hidrocarburos recursos naturales participación de las mujeres vas a asamblea constituyente avanzas derrotas a la supuesta media luna porque eran sujetos obviamente de una élite señorial y colonial los derrotas llega el 2010 y lanzas el gasolinazo primera fractura pero más adelante una marcha indígena donde la constitución te dice oiga señor el gobierno Evo Morales consulte siempre a los pueblos indígenas antes de meter una carretera les importó la consulta y se metieron viene la marcha indígena y el gobierno indígena reprime a la marcha indígena es decir el indígena palea al hermano indígena ruptura total y ahí viene los escándalos de las corrupciones ahí viene el tema de las barcazas los taladros plata el caso Pari el caso Camse y Gabriela Zapata ¿no es cierto? y sobre eso tienes que soportar que se pasen el referéndum encima de vos ¿no es cierto? del voto popular entonces ¿dónde quedó el más histórico? esa va a ser la coyuntura dentro de ellos y obviamente en el gabinete tú tienes a gente que no tenía que ver nada nada con los movimientos indígenas y que Evo Morales se rodeó con ellos porque estos eran los que le embelecían en su ego y obviamente Evo Morales permitió esto y desplazó a los dirigentes históricos y a ciertos movimientos sociales históricos yo creo que el más es su gran oportunidad de depurar de sus filas a mucha gente y creo que entre ellos debería ser Evo Morales porque tiene que tener un castigo Evo Morales tiene que tener un castigo ¿lo ves a Evo Morales próximamente en el país? ojalá está allá muy cerca claro que venga pero va a un juicio un juicio en el cual se lo tenga que acusar y ten por seguro que yo voy a decir a los abogados que tenga que meter ahí y ten por seguro porque yo he vivido lo que ha vivido o Alberto Cose el abuso de poder de Héctor Ars y compañía y he visto la cobardía de muchos parlamentarios que me decían es inocente pero llegado el momento desde el palacio les dijeron senténcienlo y vieras como tuvieron que levantar esos senadores las manos y uno se ocultó de atrás de la cortina no te voy a decir el nombre Juan Carlos era gracioso eso porque varios son amigos míos pero se veía el temor de como los tenían desde el palacio y cuando llegó el momento de sentenciarlo a Alberto Cose Gringo González estaba presidiendo y dijo quienes están a favor de sentenciar a a Alberto Cose levanten la mano las regañadientes y repitió nuevamente la frase de Gringo González y dos se levantaron se fueron detrás de las cortinas y le sacaron su mano detrás de las cortinas Juan Carlos era gracioso entonces tú ves como los sometían pero ellos también tienen la culpa porque se supone que son líderes sociales entonces si viene Evo Morales que venga pero estén por seguros que a ese ciudadano le espera no juicios de responsabilidad sino juicios ordinarios porque sin ser presidente ya dijo no entra en alimento a las ciudades un delito de lesa humanidad sin darse cuenta que en las ciudades hay pues también hospitales con enfermos y que necesitan medicamentos o hogares de niños huérfanos de que íbamos a alimentar a esta gente o personas de la tercera edad por Dios Evo Morales está enfermo de poder yo creo que Evo Morales soy bien sincero debería ser visto clínicamente por profesionales que estén entendidos en este tema Evo Morales ya ha perdido todo visto de realidad si te das cuenta en una conversación en México él dice extraño mucho a dar mis discursos y entregar mis obras ahí te das cuenta que el tipo ya estaba perdido de poder y lo tenían entregando obras mientras que el gabinete cocinaba ciertos negocios por atrás y lo tenían viajando por un lado por otro lado ¿en qué momentos revisaba pues el presidente de los proyectos Juan Carlos? ¿en qué momento se iba a dar cuenta de la corrupción que se estaba dando si es que él no era cómplice? Tremendo Williams muchísimas gracias Juan Carlos gracias a ti gracias por estar acá gracias por estar acá